...como son el de cooperativismo y el sobrevivir. Este, que para nosotros en el área tecnológica son dos ideas, dos ideas fuerzas que están íntimamente relacionadas o que podrían estarla. Y nosotros trabajamos para que lo estemos. Entonces, básicamente, la pregunta, lo primero que surge como pregunta es ¿qué es una cooperativa? Porque eso es sobrevivir y lo vamos a ver más adelante. Entonces, la respuesta es, podríamos enseñar un montón de respuestas para esa pregunta. A mí la que más me gusta es un grupo de personas que se juntan para resolver una necesidad que tienen. Esas personas juntamos y tratamos de resolver una necesidad. Cuando nos juntamos en función de resolvernos una necesidad, que en general tiene que ver con algún tipo de actividad económica, la actividad económica no es lo principal. Es una herramienta para resolver nuestra necesidad. En el caso de la cooperativa, que es una cooperativa, nuestra necesidad es trabajar, no ganar plata. Entonces, cuando pensamos en función de las necesidades, empezamos a, damos vuelta un poco la idea de que el capital necesita de un recurso humano para llegar a un fin. Y por ahí, en realidad, lo que es el recurso humano es que necesita algo del capital para llegar a un fin. Entonces, donde el capital es una herramienta y el capital no es el fin. Y eso es básicamente una idea que está asociada al tema de las cooperativas. Porque las cooperativas son empresas, pero que no tienen fin de lucro. Son empresas que nos juntamos para resolver una necesidad. Entonces, si eso no termina de quedar claro, por ahí podemos tratar de ensayar la respuesta en función de lo que no son y en función de las diferencias, poder empezar a armarnos una idea. Bueno, primero no es una sociedad anónima. ¿Por qué no es una sociedad anónima? ¿Qué diferencia a una cooperativa de una sociedad anónima? Esto es pregunta. ¿Qué? ¿No sabía lo que sea la sociedad anónima? Bueno, lo que nos gobierna todos los días son sociedades anónimas. Justamente ese es uno de los problemas que tenemos, que no sabemos lo que son y son los que deciden lo que vamos a hacer prácticamente. Son uno de los poderes fácticos más fuertes que tenemos en esta sociedad. La sociedad anónima es una empresa que tiene una forma determinada. Por ejemplo, son anónimos. No sabés de quién es. ¿No es cierto? Los accionistas de esa empresa pueden no saber bien de quién son. De hecho, hace poco hubo todo un debate público sobre de quién era una determinada empresa. ¿No es verdad? No se sabe de quién es el Chicone. ¿De quién es? Porque son sociedades anónimas. Son los tenedores de esas... Los dueles son los tenedores de esas acciones. Son unos papeles que los tenés guardados en tu casa, pero vos salís por la calle y no tenés un cartel que dice Chicone. La diferencia fundamental entre una sociedad anónima y una cooperativa es que siguen siendo grupos de personas que se juntan para hacer una determinada empresa, pero la diferencia fundamental es que en la sociedad anónima la decisión que tiene cada uno de los socios de la sociedad anónima está en función al capital que puso, al capital suscripto, al porcentaje de capital que suscribió, o sea, que puso en su bolsillo para la sociedad anónima. Por ende, los votos son comprables. El que tiene más porcentaje, esto parece... todo el tiempo nos pasa, ¿no? El tiene el 51% entonces decide sobre... lo leemos todo el tiempo en la noticia. De hecho, el Estado Nacional compró el 51% de YPF para tener control de YPF. O va a comprarla, ¿no? Es propio para... después va a pagar. Entonces, en función del capital suscripto, es la posibilidad de decisión que cada uno de los socios tiene. Bueno, en las cooperativas eso no funciona así. Todos los socios, esto es una de las grandes leyes de oro del cooperativo, cada uno de los socios tiene un voto, haya suscripto, un peso o 10 millones. Porque, justamente, el capital es una herramienta, no es nuestro fin, ni nuestro principio siquiera. El capital es una herramienta. No es una ONG. ¿Una ONG? ¿Sabemos lo que? Bueno, la ONG tiene fines sociales, la cooperativa también tiene fines sociales, tiene un montón de objetivos sociales que no son solo su actividad económica, porque sabemos que la actividad económica es una de las actividades de la vida de las personas, ¿no? Hay un montón más. Pero no es nuestro principal objetivo. Nuestro principal objetivo es, es el que hablábamos antes, de resolver una necesidad. ¿Hacemos cosas sociales? Sí, hacemos, hacemos un montón. Venimos acá un sábado a la tarde, desde Buenos Aires, es un montón de cosas, ¿verdad? Pero no es nuestro objetivo fundamental. No somos un grupo de usuarios. Por ejemplo, la cooperativa. Esta cooperativa mía, nació de un grupo de usuarios, de varios chicos que estamos trabajando en el grupo de usuarios del Capital Federal. Pero nuestro objetivo no es la difusión del software libre. ¿Hacemos difusión del software libre? Sí, hacemos difusión del software libre. Pero no es nuestro objetivo fundamental. Y lo último, que es un tema un poco más escabroso, no es una fuerza de trabajo. Porque muchas veces cuando pensamos en la cooperativa, pensamos, bueno, nos juntamos entre nosotros, y si cae en algún laburo, alguien lo va a hacer. Pero eso no termina de funcionar nunca. Porque en una bolsa de trabajo, una de las cosas que no garantiza la bolsa de trabajo es que se haga. De hecho, hay un montón de bolsa de trabajo que son carteleras, algunas más complejas, de instituciones. Pero cuando vos publicas que necesitas que te haga un determinado trabajo, nadie de ese lugar te puede garantizar que ese trabajo se haga. En cambio, los socios, en una cooperativa como una empresa, tenemos que garantizar que ese trabajo se haga. Por ende, el nivel de compromiso que tenemos que tener los socios es mucho más alto que el de una bolsa de trabajo. Muchas veces, me acuerdo, la verdad que nosotros estamos cumpliendo seis años de vida, donde se nos han acercado un montón de amigos, gente con buenas intenciones. Y nos dicen, che, si tengo cuatro horas por semana libre, si sale un laburito copado, pásenlo. Pero yo no puedo ir a hablar con mi cliente y decirle, oye, si tenés un laburito copado de cuatro horas, tengo que lo haga. Pero si no es copado y son seis, ya no tengo. Entonces, necesitamos un nivel de compromiso muchísimo mayor que tenemos con un grupo de usuarios, con una bolsa de trabajo. Bien, así como en el software libre nos manejamos con las cuatro libertades y tenemos cuatro como reglas de oro para poder saber qué es libre y qué no es libre, después la vamos a repasar. En el cooperativismo tenemos siete, es un poquito más complejo, o no, que nos dicen cuáles son nuestros objetivos, de qué manera nos tenemos que organizar, y son lo suficientemente abiertos para que no sean un traje que después nos ahorquen, pero sí una declaración de principio, justamente. El primero, y es entonces para mí uno de los más importantes, es el tema de la membresía abierta y voluntaria. A ver, en las cooperativas de trabajo, y lo vamos a ver después, esto se complejizó un poco más, pero lo importante es entender que nadie no puede ser asociado a una cooperativa o puede ser asociado a una cooperativa sin que quiera. O sea, no puede asociar compulsivamente como sabemos que se hace en otros ámbitos. Y además, nadie que quiera puede no ser asociado. En una cooperativa de trabajo después vamos a ver por qué se complejizan más. Porque para poder entrar hay que tener un determinado skill, porque el objeto de la cooperativa es uno. Yo, por ejemplo, en mi cooperativa tenés que saber programar. ¿Por qué? Porque hacemos programación. Bueno, si sabés tejer macramé, nos ponemos, enamoramos juntos y hagamos una cooperativa de personas que tejen macramé. Bien. El segundo es el control democrático de la organización. O sea, todos los socios tenemos un voto. Y las cosas se definen democráticamente. Nos juntamos, levantamos la mano. Si hace falta, levantamos la mano, contamos los votos. Si no anda mal el marcador electrónico, sabemos fácil, si anda bien, si anda mal, los contamos a mano y se acabó el control democrático. El tercero, y es otro nodal, es que los que estamos involucrados en una cooperativa participamos económicamente. Quiere decir que o ponemos plata o sacamos plata. Pero hay intercambio económico con la cooperativa. No hay que tener la enmienda. Muchas veces, los que por ahí venimos de determinados sectores, la plata, la palabra plata, la palabra negocio, la palabra nos da un poco como de multicaria. Pero tenemos la participación económica con otro, el intercambio económico. Es necesario porque nosotros, ninguno, cada uno va a poder, y cuanto más se va a comprensión de la sociedad, menos podemos autosustentarnos. Nosotros no podemos ser los programadores de nosotros, y los agricultores, y los carpinteros, y los seres, no podemos. La única manera que encontramos hoy, por ahí encontramos una mejor, es hacer algún tipo de intercambio económico. El cuarto principio, y es para mí el que está relacionado directamente con el tema del software libre, es el tema de la autonomía y la independencia. Debemos hacer organizaciones cooperativas que dicen autónomas e independientes del resto. Independientes es un concepto interesante para debatir, porque tiene un montón de garita, la independencia absoluta no existe, porque justamente tenemos participación económica en el mercado, que es de donde vamos a sacar plata o poner plata, y no somos agentes, como es, libres de decisión, ¿cómo es? Que dice... Ah, que me despiste eso, ¿no? Libre de mercado, no. No, eso no existe, pero... Pero lo que decía es, tenemos que tomar decisiones que nos garanticen la posibilidad de seguir pudiendo tomar nosotros las decisiones. Y si sos una cooperativa que se dedica a la tecnología, medio que la única posibilidad de garantizar poder seguir vos tomando las decisiones y que no te tomen las decisiones desde afuera, es utilizar tecnologías libres. Si no, la decisión te la van a tomar desde afuera, no hay opción. Entonces, vas a tener un socio que va a ser el que tenga el manejo de la tecnología. Bueno, el quinto principio es un fuerte compromiso con la educación interna, con la formación y con la información. O sea, que todos los socios de alguna cooperativa tengan acceso a la información completa, porque sin información difícilmente se pueda tomar una buena decisión, ¿no? Entonces, la información tiene que circular. ¿Cómo se hace eso? No tengo nada más perra idea. Puedo contar después, les puedo contar cómo intentamos hacerlo nosotros. Tenemos un wiki, una lista de correo. Esa es la manera que encontramos nosotros. Un repositorio subversion con los documentos económicos. O sea, cada uno encontrará la manera de que cualquier socio tenga acceso a la información de esos versiones porque es un poco viejo. La va a usar cogiendo. Encontrará la manera de poder tener ese compromiso con la información, de que todos los socios hayan acceso. El séptimo principio es la posibilidad de preferir cooperativas. Que las cooperativas prefieran cooperativas. Cooperación entre cooperativas. Trabajar fuertemente en hacer crecer el mismo movimiento de las cooperativas. Y el último, que está bien, porque acá ya se cambió ese poquito. El séptimo principio se cambió en Manchester en octubre de la negociada. En la última asamblea de la Alianza Cooperativa Internacional. Cambió ese compromiso con la comunidad y el medio ambiente. Para que quede bien claro que si no puede ser medio ambiente, no son cooperativistas. O sea, deberíamos pensar todas las cosas que hacemos dentro de nuestra relación cooperativa teniendo en cuenta, de alguna manera, el medio ambiente en el que está. Esos son los tres principios. ¿Cómo vamos a llegar a que eso se cumpla? Cada una de las organizaciones cooperativas tendrán que decidir y tener en cuenta en su organización interna. Como hay distintas necesidades, hay distintos tipos de cooperativas. Nosotros las agrupamos en dos grandes grupos. Las cooperativas de trabajo y las cooperativas de servicios. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre ambas? Es bastante simple. La propiedad de la cooperativa. En las cooperativas de trabajo, las cooperativas de los trabajadores. En la cooperativa de servicios, las cooperativas de los usuarios. Las cooperativas de servicios no tienen empleados. Las cooperativas de servicios tienen empleados. ¿Qué pasa? Que como nos juntamos para resolver una necesidad, muchas veces la necesidad que tenemos no es la única necesidad que tenemos la del trabajo. Entonces, en otros lados, nuestra necesidad va a ser otra. Por ejemplo, la de los servicios públicos, la luz, el teléfono, el agua, o internet. Otras cosas que necesitamos, necesidades que tenemos y que no se solucionan poniendo trabajo nuestro. Esas son las cooperativas de servicios. Hay un condón, servicios de servicios financieros, hay bancos, por ejemplo, cooperativos. De hecho, el año pasado en Tecnópolis se armó un pueblo cooperativo. La idea era intentar mostrar que dentro de la economía, con solidaridad social, que es también un concepto obvio, en debate, en crecimiento, difícil de definir, pero la idea es justamente, la economía donde las personas están en el medio y no está el capitán en el medio, lo importante, tratar de mostrar que entre el movimiento cooperativo y puntual, que es otro cooperativo, otro movimiento hermano, el cooperativismo, podíamos abastecernos de todo lo que necesitábamos. Creo que bastante se pudo demostrar, desde sistemas hasta el miel. Bueno, finalmente, la pregunta que sigue es, ¿por qué irán con la cooperativa? Un poco lo fuimos contestando. El primero para mí es el más importante, pero no solo una... Yo voy a tener participación en la toma de decisiones, no solamente con una cooperativa lo puedo hacer, junto a Montré, en una sociedad, una SRL, y yo soy el dueño, tengo participación en la toma de decisiones. Bueno, el tema es, ¿cómo ganar si quiero garantizar que los que vengan también puedan? Porque una sociedad anónima, donde tenés seis o cinco socios, que tienen la misma participación accional a cada una, y nadie pede, digamos, se puede manejar como si fuera una cooperativa, porque si no hay tres que van a tener una cosa, no hay posibilidad de decisión. Se maneja de la misma manera. Entonces, el tema de la cooperativa, además de lo que es hoy, es cómo trabajo para que esto continúe en el tiempo. Y que no se pueda, porque finalmente si uno de los socios dice, yo me voy, yo vendo, entonces ya se empieza a complicar, porque uno va a tener el doble que los otros tres, porque lo compró. Bueno, en una cooperativa eso no pasa, de hecho, en una cooperativa es una empresa que es invendible. De hecho, recuerdo alguna vez, cuando estábamos empezando, teníamos un cliente holandés, que nos daba bastante laburo en esa época, y vino a Buenos Aires, y me dijo, dentro de ocho meses yo voy a crear el 50% de la compañía. Lo siento, pero no va a ser posible eso. Porque no se puede comprar. En todo caso, se podría haber asociado y tener un voto. Bueno, y el último que también me parece importante destacar es el último de los temas, que la organización es abierta, que nada en la ley de cooperativas te dice cómo tenés que organizarte. Te dice que el IRAE, que es el instituto que supervisa y ¿cómo que se dice? Regula, fiscaliza, también. Regula y fiscaliza las cooperativas en las mutuales. Tiene un estatuto modelo que, si querés, podés ir. Todos te recomiendan que lo sigan, porque si no, legales, te lo van a tener tres años que van leyendo. Porque justamente tienen que analizar que ese estatuto tuyo no esté reunido con la ley. pero lo importante es que la organización es abierta, que los socios deciden cómo se van en cada momento. Más de pocas. en cada momento deciden, y la organización que hoy me sirve, por ahí mañana no me sirve, tengo que sentar a replanteármela y a conversar con los socios, decir, miren, ahora pasó X cosas. ¿Cómo nos organizamos? Un ejemplo argentino interesante de una cooperativa participa de la otra federación donde nosotros participamos que es la Federación de Cooperativas de Trabajo de la República Argentina. Corría en el año 89 hiperinflación de una cooperativa gráfica y la verdad que no había trabajo. No había trabajo. Entonces un día dijeron, bueno, hagamos una asamblea, nos juntamos y discutimos ¿quién se va? Porque no hay trabajo para todos. Finalmente se hizo la asamblea y por suerte hubo un socio y lo que era dijo, muchachos, si uno se va o se van cinco, ¿qué vamos a hacer con los cinco que se van? Entonces lo que dijo es mejor, empecemos entre todos entre todos los que estamos dentro de la cooperativa ¿qué es lo que vamos a hacer? Finalmente lo que hicieron fue, bueno, juntemos, vamos con una camioneta de uno al mercado central, compuramos verduras y la llevamos, la vendemos en los barrios. Finalmente terminaban teniendo cinco verdurerías. Cuando volvió el trabajo gráfico fueron cerrando la verdurería y se volvieron a dedicar a la gráfica que era su trabajo. ese click que se le hizo a ese compañero que dijo, está bien, se van, pero no van a tener trabajo porque se van. Y entre todos vamos a poder pensar una solución mejor que la que va a poder cada uno salir, ¿qué va a salir? a timbrear, a axi, cada uno va a tener una salida personal y la salida colectiva en general suele ser más eficiente. ¿Por qué? Porque tenés una red que te acompaña, porque por ahí a uno de los compañeros se le ocurría ir al mercado central pero iba él solo sin la camioneta que tenía el otro, sin los recursos que tenía el otro, sin la red que se arma de manera colectiva. Y entonces la historia real no es que se me ocurrió a mí contar una anécdota que se me ocurrió una novela que se me ocurrió. Entonces, hoy por ejemplo en mi cooperativa desarrollamos software, somos una cooperativa de software libre. Bueno, por ahí mañana no lo podemos hacer más, pero seguiremos intentando ser una cooperativa para resolver nuestras necesidades como empezamos que es la del trabajo. De verdad que nos han formateado en pensar que vos sos informático, vos sos carpintero, bueno, pero no es así. ¿No? Y de hecho, para poder armar empresas eficientes, pero a ver, eficientes, o mejor no vamos a ser efectivas, vamos a ver un concepto más interesante que es eficientes y efectivas, probablemente les hagan falta con cada hielo que no sea programático informático, si queremos programar informático. Probablemente, sino, nos vamos a quedar sin una pata. Entonces, la organización abierta y eso, para mí, es como, es como la diferencia entre el traje que vas a comprar a la tienda y el que te haces a medida. como yo no me dedico a la venta de payments ni cosas de ese tipo caminando por la calle, las cooperativas también pueden tener problemas y también se los cuento para que si alguna vez piensas, ojalá, y que ojalá haya alguna vez una cooperativa de tecnología en Tantil, sobre todo para los que están por allá. Ojalá haya una cooperativa que tenga que tener en Tantil los posibles problemas. Uno, que es el más importante, pero con cualquier proyecto, no solo con una cooperativa, es que pensar que alguno de los compañeros no tiene compromiso, que yo estoy tirando de, me estoy poniendo, intentando ponerme el hombro o algo y el hombro se está rascando o no le importa. O si yo me quedé hasta, la bola está hasta las nueve y entonces se fue a las seis virtuales y se fue. Y vos decís, pero yo me quedo todos los días hasta las nueve. Yo me quedo todos los días hasta las nueve. Finalmente, lo que está pasando es, yo me quedo todos los días hasta las nueve, ¿por qué se va a las seis? ¿Es cierto? Entonces, trabajar el compromiso de todos los que participan de una cooperativa es una cosa que hay que hacer. Y si vos vas a armar una cooperativa o un general y el que tenés al lado crees que no va a tener compromiso, no lo va a ganar con él, hacelo con otro. Lo mismo con la confianza, si vos pensás que el que tenés al lado te va a querer sacar algún tipo de ventaja, no lo va a ganar con él, hacelo con otro. Pero es un problema, la falta de confianza es un problema, la confianza se construye también o se mina. Entonces, ¿tenemos que trabajar la confianza? Sí, tenemos que trabajar la confianza. Si no tenemos confianza, en una cooperativa o en la sociedad anónima, no importa en dónde, es tu socio, vamos a tener que entender que si, y esto es una cosa que a veces estamos mal formateados también, que si un compañero viene y te dice che, me parece que en la cooperativa si hiciéramos de tal manera lo haríamos mejor, no es un ataque personal por ahí a vos, que pensaste el que está hoy usándose. Es la idea de, bueno, por ahí no sirve, por ahí sirve, no importa, pero esta cosa de que estamos todo el tiempo como en la disputa política, ¿no? Y en la cooperativa tiene una cosa de política interna, que justamente entre todos los mundiales es porque finalmente es estar y votar. O sea, hay un área política, y una disputa política en el buen sentido. Pero la diferencia, para mí, mi experiencia es que cuando hay esas diferencias del criterio, en general, todos estamos tirando para el mismo lado. Eso lo tenemos que tomar para adentro porque no estamos acostumbrados a eso, a pensar que el otro está tratando de aportar, aunque piense distinto que yo, una cosa que no está al revés, estamos formateados para la confrontación. Y adentro de la cooperativa confrontal es una acabada porque la confrontación genera falta de confianza, falta de compromiso. Por eso lo traigo a menciones y especiales. Y dos grandes problemas. Uno, la monocracia gubernamental, hacer una cooperativa es un trámite engorroso, mal documentado, largo, etcétera, etcétera. Es verdad, eso pasa y es una debilidad. Hacer una cooperativa no tarda menos de 120 días, 180 días, 4, 24, 6 meses, si todo sale bien. Y la verdad es que hacer una S&P le tarda 45 días. y vos, en 45 días gastas un presupuesto, prestaste el proyecto y el cliente te lo aprobó y lo hiciste, se lo facturaste y lo cobraste. Y por ahí con la cooperativa tenés que empezar bueno. Te voy a gastar tres meses de antes tenés una factura de monotributita porque no me sale la matrícula. Entonces, también, muchas veces, lamentablemente, tenemos que ser, si queremos ser una cooperativa, ser agresivos. Vamos a tener que formarla antes de tenerla. Porque si no, es la burocracia fundamental. Y después, siguen los éxitos de la burocracia, ¿no? Y el otro gran problema es la burocracia interna. Es esto de que, por ahí un grupito, se burocratice en la dirección de la cooperativa, ¿no? Es un problema serio que hay que trabajar para que no pase. Porque, este, de verdad que los liderados internos, la gente tiene distintas inquietudes, pero que no se burocratice internamente es un tema muy, muy importante. Bueno, sintetizando y para no hacer pantateros fácilmente, las cooperativas son empresas democráticas y las otras son empresas autoritarias. Es fácil. Como somos democráticos, vamos a enfrentar lo que es democrático. Ahora vamos a tratar de charlar un poco sobre el soco libre y ver, ya un poco lo adelantamos en el principio cuarto de la independencia y de la autonomía está el porqué. Pero, ¿quién es de acá programa? ¿Me acompaña programa? ¿Usa software libre? ¿Más o menos? ¿Por un poquito? Bien, yo voy a preguntar una cosa. Si usan software libre, o sea, comparten el código, ¿no es cierto? Pero no comparten el red hipogonómico que ese código les puede dar. La manera de compartir el código y compartir el red hipogonómico que ese código que está disponible y que lo podemos compartir. De hecho, el red hipogonómico podría tener cualquiera de lo que está acá. ¿No? Pero compartirlo de la misma manera que compartimos el código. Bueno, voy a hacer un solo gran código en mi cuenta de GitHub, hago un proyecto nuevo, lo hago, está comiteado, está ahí. Viene otro compañero del centro de estudiantes o de la universidad o del grupo de usuarios, lo usa, lo comparto, pero finalmente eso puede ser en algún momento traer un redillo de colombiano. Esa es la cooperativa, la forma de compartir el código y el redimiento. Para poder compartir el código tenemos que estar cerca de esto, porque si no no vamos a compartir el código. Bueno, por ahí está bueno porque empezar de acá porque solo hay 4 o 5 que programan, entonces la pregunta es, antes de la razón de software libre deberíamos saber qué es software. Les pregunto ¿qué es software? A las chicas que me parece que no son trabajadores. ¿qué es software? Sabemos que nos queremos libre, pero ¿qué queremos libre? nada, no sabemos nada. ¿Qué es eso? ¿Ustedes compañeros qué es? El programa. El programa. Bien, de una manera, todo lo que no se toca, todo lo que corra dentro de un dispositivo, ¿cierto? El programa puede estar adentro del celular, de la compu, de la notebook, del micrófono. ¿Es software? Sí, es software. Pero hoy el software es bastante más que eso. ¿Por qué es más que eso? Porque es el producto, esto es medio sociolóficista, pero es el producto cultural que intercede, intermedia en las relaciones humanas. Todas, o muchas de las relaciones humanas y cada vez más están intermediadas por software. Yo vengo a dar la charla y a un software para que yo pueda dar la charla. Crucé el semáforo que está manejado por software y los invité a todos que vienen acá a la de Facebook. O sea, montones de las relaciones de cada vez hay software que nos está intermediando la relación. Bueno, si queremos poder controlar las relaciones humanas, tenemos que controlar el software. O por eso, la discusión es, el que controle el software va a controlar las relaciones humanas. Bueno, hoy sabemos quién controla el software por eso sabemos quién controla las relaciones humanas. Es así de profundo. Lo del programa ya ahora parece medio hasta pavote. ¿Qué me importa si el software que corre en mi celular es libre o no es libre? Da lo mismo. Si yo lo que uso es para mandarles un tweet a los pibes, para mandarles y por eso yo no para qué no hay que tener el código de eso. Pero si yo en realidad pienso en cómo los que estamos acá podemos controlar nuestra relación, nuestra comunicación y nuestras relaciones humanas. Y bueno, usando esos ojos libres. Cambia el panorama porque la verdad que no me importa realmente es trivial si tengo el código de WhatsApp. Digo, bueno, que uno usamos todo, que hace poco todos usamos y que no es libre. Que estaría bueno que sea libre justamente para poder controlar nuestra relación o por lo menos tener injerencia en cómo la relacionamos. Otra de las cosas importantes que hay que tener en cuenta es que el software se escribe de hecho lo podríamos hay un montón de muchos autores que hablan del software como una expresión literaria. ¿No? Llegamos a el de WordPress que es el software expresía, ¿no? Pero es una expresión que es una de hecho los programadores decimos que hay lenguajes que son más expresivos y otros que son menos expresivos, ¿no? Que nos permiten expresarlo de una manera más natural otros que no nos permiten expresarlo de una manera más natural No importa lo que dice ahí eso es Python o un lenguaje de programación pero lo importante es entender para mí dos cosas que las dejo una de las las dejo aplicando que es que el software no es un lenguaje no es una industria porque un programador porque un programador no produce la misma manera de todos los días no puede producir de todos los días de alguna manera y los que programan me van a entender sabe hay un día que podés escribir más y un día que no podés escribir nada igual que el escritor típico que está con la maquinita de escribir y el wiki y el wiki ¿no? ese estereotipo del escritor hace seis meses que tengo la hoja en plan empieza así la novela hace seis meses que tengo la hoja en plan bueno el software pasa un poco lo mismo podemos estar mucho tiempo con la hoja en plan pero lo importante es finalmente volviendo a la novela antes es escribir cosas para escribir o sea para relacionarlas y otra cosa que es importante es que esto que el tema de los seres humanos que está escrito en algo que un ser humano aunque por ahí alguno no lo entienda pero creo que todos más o menos entienden que lo que hace esto es hacer la raíz cuadrada del número x este pero más allá de que lo entendamos en profundidad o no los seres humanos entendemos que este tipo de escritura las computadoras entienden otra cosa entonces ¿cómo hacemos para garantizar o para hacer que ese software ese libro que escribí sea libre para eso tenemos que así como vimos antes las siete los siete principios las cuatro libertades todas las podemos rezar todas de decir cerramos los ojos y las rezamos no ya las vamos a repetir para que no nos olvidemos la libertad cero que es la libertad de uso la posibilidad de usarlo para cualquier fin que es software pero no se que no respeta la libertad cero ¿por qué? porque no la podes ejecutar en cualquier marca yo compro mi licencia la puedo instalar en una máquina igual es mucho más grave que eso la licencia de Windows la licencia de Windows no le permite usar si ustedes iraquí, iraní cubano norcoreano por ejemplo en ese momento cae la licencia o algunos productos de Microsoft que tienen como uno de los ítems que con ese producto vos no podes hablar mal de Microsoft o sea si vos haces una página web con el front page por ejemplo el viejo front page que diga Microsoft Papesta tampoco lo puede hacer porque se te cae la licencia por ejemplo la libertad uno que es la siguiente es la libertad de modificarlo el programa de poder adaptarlo para eso hay un este un insumo fundamental que para eso es el código fuente lo que todos perseguían en Matrix 2 la fuente ¿es cierto? es eso que escribió el programador es lo que vimos antes yo necesito eso que es lo que los seres humanos sabemos entendemos podemos leer y finalmente la posibilidad de modificar el programa no solo implica la posibilidad de modificar el programa implica la posibilidad de estudiar y ahí también entra otro actor fundamental que es la educación otra institución que debería estar hermanada con nosotros porque si no ¿cómo aprendemos? ¿cómo seguimos aprendiendo? si no tenemos acceso al código fuente si no formamos usuarios no formamos este hacedores de tecnología bien la libertad 2 es la posibilidad de distribuir copias de también estamos relacionados por ahí con la educación más inicial de la educación secundaria que es poder decir ah yo tengo el software que me hace sobre el problema a mí y al de mi compañero también y se lo doy no señor no se lo doy porque usted es un delincuente le dice hoy antes no íbamos todos con la libertad lo recuerdo de que la bolsita gana menos y que la maestra diga no para todos no igual a uno no le gusta pero finalmente te lo entiendo que estaba bien eso que era importante compartir bueno distribuir copias era inocada y la última es poder hacer modificaciones sin publicarlas o sea que lo que yo hice la modificación que yo hice esté garantizada para el que viene después también está en función de hacer software es interar girar sobre los minutos que la iteración nueva siempre esté disponible para el que viene en juego si el software no respeta las nuevas realidades no es software libre así que es fácil me lo dejo usar para explicar cosas lo puedo estudiar puedo hacerle copias puedo modificarlo y distribuir esas modificaciones si no puedo algo de eso no es libre finalmente una buena analogía de lo que nos programan es es la receta de la iteración ¿no es cierto? imaginemos un mundo donde las recetas de cocina no fueran libres ¿qué pasaría? cocinarían algunos pocos ¿cómo? cocinarían algunos pocos y se perdería el conocimiento que no se comparte se pierde ¿no? además tendríamos que comer comida que no sabemos comer es mucho más grave estaríamos siguiendo estaríamos seguiríamos comiendo comida cruda porque ¿eh? porque no habría manera de pasárselo a otro entonces seguiríamos clavados en uy que bueno se me ocurrió ponerlo al fuego ahí quedó porque el que vino después no tuvo acceso a la receta entonces dijo uy como el pie se me ocurrió ponerlo al fuego va a ser ya la mamota para lo que vieron ¿no? entonces si las recetas nacieron libres digamos alguna abuelita se guarda de un secretito pero es menor digamos ¿no? entonces si yo tengo la receta puedo hacer N cosas por ejemplo N tortes de chocolate pero si yo tengo tortes de chocolate no puedo repetir tortes de chocolate porque no sé cómo se hacen pero no es un problema pero el debate está yo soy pero si yo como tortes de chocolate yo no quiero hacer tortes de chocolate ¿no? ese es como el siguiente paso yo como tortes de chocolate está buenísimo ¿no? voy a la panadería compro la torta de chocolate y me la como no quiero que saben cómo está hecha bueno el problema es que si no si alguien no puede saber cómo está hecha no se puede repetir y como decimos antes el conocimiento que no se comparte se pierde vamos a hacer un poquito de historia y entender un poco cómo empezó esto ¿por qué? ¿en qué contexto estamos? ese señor le dio que la flotista allí hace ya unos treinta y tantos años así por principio desde la década de la ochenta empezó a ver que algo no alía bien básicamente tuvo un problema puntual personal que es que él quería arreglar un bug que tenía su lenguaje de programación entonces fue al autor del lenguaje de programación que era una empresa le dijo ¿me das el código de fuente del lenguaje de programación para que yo le haga el parche que te lo voy a regalar porque anda mal y y le dijeron no no te voy a dar el código de fuente porque el código de fuente es mío 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 como la ferraria entonces dijo ¿qué pasa acá? ¿por qué no me quieren traer un código de fuente? algo no funciona bien se quieren apropiar del conocimiento se están apropiando del conocimiento aunque yo le regale mi conocimiento no lo quieren porque es más importante apropiarse del conocimiento que mejorar el producto como dicen ahora vienen por todo digo me falta una una perdón bueno vienen por todo y entonces ¿qué se le ocurrió? ¿qué es lo que hizo el tipo? ¿cuál es la solución que encontró? lamentablemente la solución es legal escribió una licencia de software la OCOI la mayoría la gran mayoría de los proyectos como el Libre Usan que es la GPL que es la licencia pública general que básicamente dice tenés las cuatro libertades garantizadas y todo lo que vos hagas sobre esto va a tener la misma licencia si te vas a cambiar la licencia no puedes usar nada más porque es la manera de garantizar que el software libre siga siendo libre hay montones de licencias que son software libre que no garantizan que el software libre siga siendo libre de hecho mirá cuanto más pegada una empresa esté menos garantía de que el software libre siga siendo libre ¿por qué? porque muchas veces la empresa tiene su proyecto libre y usa ese código para otro producto privativo que vende entonces si no no podríamos usar ese código básicamente la licencia pancha la licencia mil son licencias no importa como son son licencias que están pensadas para poder trabajar una parte en comunidad y una parte llevar ese mismo código a productos privativos en general no siente finalmente algunas cosas importantes del software que yo fui comiendo nace como resistencia a este ¿no? a este movimiento privatizador de que no nos importa el comodite del conocimiento ¿no? yo tengo un conocimiento latado en una camita y lo puedo vender mil veces a quien quiera y bajo las condiciones que yo quiera una de las cosas importantes del software libre es que no necesariamente es gratis de hecho que como la competencia donde yo trabajo vivimos desde San Jars al software libre pero les puedo jurar que todos los que de día comemos ¿por qué? porque vieron que en ningún lado de la patria de libertad se habla de plata no es que el software dice no, usted que no es el software libre no deberá cobrar nada yo con la cobertividad donde yo trabajo entregamos el software con la licencia correspondiente un cuadro de fuente para que el otro pueda modificarlo etc, etc y nos pagan por hacer eso nos pagan una vez queremos cobrar por nuestro trabajo una vez que nos parece que es lo correcto imaginemos al herrero que hizo un casillo así cada vez que nos sentamos lo tendríamos que pagar o si cada vez que se nos ocurre una idea tendríamos que ir a la alcancía de la universidad porque por todo lo que nos formó o dejaré de infante también y el secundario y el primario una monedita cada uno y cada vez que aprieta la luz ir y depositar en Philly y otra en Norte no es viable ¿no? pero parece que hay un determinado grupo de empresas que sí tienen ese que trabajan una vez y lo venden para siempre bueno y lo peor de todo y esto ya es para mí más grave que todo esto es que si uno no respeta la licencia está cometiendo un delito penal ¿qué significa? que es un delito penal si fuera un delito civil ¿qué es un delito penal? un delito civil no necesariamente no hay precio con un delito penal pero la diferencia es que si vos cometés un delito penal el Estado está obligado a perseguirte y si vos cometés un delito civil el Estado se admete si hay alguien que lo denuncie vos rompés la licencia que es un contrato entre él y yo él lo rompió no lo decidió lo respetaron y el Estado ya uno de los poderes más importantes está obligado a perseguirme porque rompí la licencia y no tiene que esperar que alguien diga la verdad que me siento damnificado por la actividad de otro eso para mí es nodal violar licencia de software hacer copias no autorizadas debería ser un delito civil y no un delito penal en todo caso creo que igual todo el software debería ser libre perdón de no ser todo el software libre o sea alguien se tiene que sentir afectado por lo que yo hago pero si no le afecto a nadie ¿por qué me tiene que perseguir? bien cambia el modelo del negocio del software ¿de qué libre? ¿por qué todo? bueno punteamos contra el software del software porque el modelo de negocio es vendernos el software vendernos una cajita o ahora la descargan la posibilidad de descargarlo pero nada más el modelo de negocio del software libre o sea ¿qué vendemos nosotros además de nuestra promoción? soporte documentación mantenimiento mejoramiento del software todo eso no lo compramos cuando compramos software entonces obviamente somos una personita delante de una computadora más solo que pinochete ahora mismo tratando de hacer funcionar algo el modelo de negocio del software es la creación ¿qué es lo que vendemos? los servicios asociados que tiene el software no el software el software no es muy importante porque como decíamos antes el software es una herramienta si yo voy sola sin conocerla sin saber no la puedo usar se me complica mucho más tiene un modelo descentralizado colaborativo pero descentralizado podemos trabajar en de hecho trabajamos en el proyecto de software libre gente de distintas latitudes todos poniendo en la misma bolsa y otra de las cosas es que es importante entender el software libre que con esto de bueno pero si yo uso software libre lo mío y lo de todos siempre vas a usar más de los demás de lo que vas a poner eso te lo vas a asegurar el kernel de linux hoy tiene 10 millones de líneas de código por ahí que lo vas a escribir en tu vida 10 millones de líneas de código entonces siempre vas a tomar más de lo que vas a poner la ecuación siempre es negativa para vos usuario para vos programador entonces esto de bueno pero mi pieza de software mi código bien nos genera la posibilidad de independencia tecnológica en las organizaciones y de un concepto mucho más potente que es la soberanía tecnológica en un país porque es la posibilidad de tener control de nuestra tecnología en una organización que decide no tener independencia tecnológica diré pobre está dirigiendo un país que no brega por su soberanía tecnológica vamos a tener que sentarnos y luchar para que sí bregue para que sí trabaje por su soberanía tecnológica porque se ponen en juego las relaciones entre las personas de este país y no solo eso sino los datos de las personas de este país de hecho hoy no podemos garantizar que los documentos que escribe el Congreso y que entre los cuales nos interactamos con el Congreso con el Estado lo vamos a aprobar poder abrir el Estado dentro de ese ¿por qué? porque está en un formato obligativo y eso para el Estado y para nosotros hoy que todos escribimos un Word y se lo mandamos a alguien con la carta si esa carta es una carta que queremos leer por ejemplo es la carta que le mandaste una carta de amor que le escribió el abuelo la abuela bueno tu nieto no la vas a poder leer y lo vemos en la decisión mirá el abuelo quería la abuela que bueno se pierde la historia o sea es muy grave lo que puede pasar cuando no usamos un buen libro estoy medio apocalíptico pero me pasa eso no sepa que más a eso porque van a venir un monstruo no va a comer bien otra una una ventana bastante económica es decir que imposible que se generen monopolios que haya un solo jugador en un determinado lugar o un monopolio o un jugador suficientemente grande como para no dejar jugar a nadie eso es un tema que tampoco de hecho estamos tan atrás que si no hubieran monopolios en el software estaríamos bastante más contentos en cada uno de los nichos importantes de mercado de software hay un monopolio o un jugador no solamente grande como para impedirle jugar a los demás en el escritorio será Windows en la base de Windows será Oracle en el este en el RP será SAP cada uno tiene su jugador que ha tomado en función de hacer software negativo ser un monopolio en ese dicho y es grave porque en esos lugares juegan ellos solos y donde bosquedas entran hacen poner barreras las empresas bueno nos permite adaptar eso para nuestras necesidades las necesidades nuestras ¿no? las del proveedor que no es menor chiquelito sería que el transporte hiciera sasa 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 una cosa importante es por lo cual en general es que genera mercados regionales podemos hacer desde acá cosas o sea desde acá Tandil desde acá Argentina desde acá Latinoamérica en general que no podríamos hacer de otra manera pensar una como ahora está medio pensar en global pero no en local eso lo podemos hacer con software pensar un software que sirve a todos pero lo hacemos acá ¿por qué? con el Podemos de otra manera no podemos y el último que no es una posibilidad que es interesante es que las empresas bien lo que puedan hacer hagan sus desarrollos ellas mismas la barrera de entrada para hacer desarrollos propios es más baja bueno esos son algunos de los proyectos los conocen a todos los meloditos todos esos son logos de proyectos de software libre que no los conocemos ¿no? hay uno que es como el más conocido ¿no? que es este es Firebox ¿no? el navegador para navegar libre pero hay un montón de otros yo voy a poner un minutito para contarles a uno porque a veces sirve como para ir a la ruta y seguir investigando la mayoría entre todos estos además tienen inversiones para Windows o sea que tampoco hace falta que cambien su sistema operativo para usarlo sería bueno que lo hagan pero no es necesario bueno estos dos son un sistema operativo si mismo que negocio el Linux ¿cierto? sistema Linux en realidad para hablar más seguidamente uno de los sistemas Linux Thunderbolt es el hermanito de Firefox que a él sería como el reemplazo es el Outlook para el Windows la montañita es el Inkscape es un software software de dibujo vectorial o sea una alternativa CorelDraw o Illustrator el señor vive en el micrónito de la boca se llama Green es un software para el restoque fotográfico para manejar papas de bits por ende es un reemplazo o posible reemplazo o alternativa de Photoshop bueno es que también muchos lo usamos o lo usan es el VLC es un software para hacer reproducción de multimedia música video etc etc que tiene una particularidad interesante que es que reproduce todo por la garra abre el CD pone una fiesta de zarape y la reproduce ¿no? y la reproducción ¿no? eeeh otras cosas que son por ahí herramientas más profesionales como MySQL que es una base de datos libre o Postgre Apache que es un servidor web un software que sirve para acceder a páginas web pero hoy tiene más del 60% del mercado si no fuera para software libre tampoco tendríamos que intentar internet también es importante intentar lo que el 99% de los servidores de dominio son con software libre los servidores de dominio son ese cosa que uno no sabe bien qué pero que uno pone un nombre y le devuelve en qué máquina está entonces uno pone cocacola.com pero en realidad no existe cocacola.com está en una máquina bueno ese software que hace esa traducción el sistema ese en el 99% de los casos usa software libre lo mismo pasa con el servidor de web lo mismo pasa con el proxy lo mismo pasa con un montón de software libre de hecho el protocolo que está más abajo todavía de internet es el IPP si no hubiera sido libre no lo hubieran cruzado todavía estaríamos sin redes de hecho no sé los que son más grandes se acordarán que al principio de los 90 o al final de los 90 los protocolos de red cada sistema tenía el suyo y el IPX era de 9 y no todos que tenían implementante el stack completo el TCP etc etc pero cuando se fuera libre finalmente se hizo el estándar de hecho ¿por qué? porque era libre porque nadie tenía que pagar a nadie por usarlo eso de vuelta nos deja otra importante enseñanza que es que con software libre la innovación es más rápida con software creativo la innovación es más compleja así que para entender terminar de entender y de cerrar este maravilloso viaje de cooperativas de software libre tengo una de las que es quien dijo que es una frase bastante importante interesante que nosotros recatamos si la meta del movimiento es la meta del movimiento de definir las prácticas de cooperación que reemplazar las prácticas de dominación no se trata de un debate técnico sino el debate es sobre la libertad y la sociedad sobre la prohibición o la posibilidad de que las personas cooperen esto hace unos años atrás lo dijo ese señor Richard Starr por eso queremos rescatar no a Starrman sino lo que dijo Starrman porque Starrman podemos debatir sobre Starrman pero entender que no se trata de un debate técnico no es solo de especialistas en tecnología de debate es en personas que queremos que la sociedad las naciones entre las personas la decidamos entre las personas y no las decidan desde las grandes corporaciones básicamente eso es lo que está en juego cuando pensamos en una cooperativa o cuando pensamos en una cooperativa así que preguntas consultas y muchas gracias aplausos fui brillante y nadie se entendieron todo o nadie se entendió nada ¿cómo está en la cooperativa? bien el movimiento somos libres tiene una gran debilidad y una gran fortaleza es como las modelos que explotan cuál es tu peor defecto y cuál es tu mayor virtud y es la misma el gran defecto y la gran virtud de la comunidad somos libres es su acoplamiento débil no hay fuerte compromiso bueno yo hago porque me gusta cuando tengo un rato es una debilidad para interactuar por ejemplo con el Estado con una institución en una debilidad gigante pero es una gran fortaleza en función de garantizarse en el tiempo porque no tiene un punto de falla tiene millones de puntos de falla no tiene millones para mí hoy estamos en el trabajo justamente de que ese movimiento débil se transforme en instituciones con compromiso que son las cooperativas las empresas las cámaras las federaciones con ese tipo de instituciones donde las personas tienen un compromiso fuerte que están fuertemente acopladas somos más débiles que la comunidad claro que somos más débiles la comunidad es una garante moral es el pajarito que todo el tiempo nos dice están haciendo mal están haciendo mal están haciendo mal y está bien que eso sea así ¿cierto? nosotros probablemente algunos quedemos en el camino en esta en este en este camino de usar ojos libres o de que las tecnologías sean libres o trabajar por la soberanía tecnológica etcétera etcétera la comunidad no va a quedar en el camino lo que vamos a quedar en el camino son nuestras instituciones que donde sí le va a tener acoplamientos más fuertes o sea para mí eso es lo importante o sea las comunidades son comunidades son entelecidas digamos no existen como de hecho no tienen ni siquiera personería jurídica digamos son inmateriales son gente que cuando tiene voluntades que está bueno que piensa que hace que hace un montón pero que son ininteractuables por ejemplo son inconducibles digamos es decir la comunidad quiere tal cosa son cuatro preciertos chiquititos puntuales y alrededor de eso vas a encontrar gente que de distintas ideologías de distintas misiones del mundo etcétera etcétera me parece que la responsabilidad de los que queremos que eso además de ser solo eso se implante en realidad social es trabajar en cosas donde todos sabemos cómo interactuar con ellas por ahí hoy en esta transición por ahí dentro de 30 años nos relacionemos de otra manera y no haga falta estas instituciones duras como cooperativas o federaciones o camiones empresariales nosotros nuestra cooperativa además de que fundamos la federación de cooperativas fundó una cámara de empresas porque cuando empezamos éramos los únicos que trabajábamos y cooperativas de la cama y teníamos acá los compañeros de ruta que decíamos bueno esto eran las pymes que hacían somos libres y bueno hagamos una cámara juntémonos tenemos una sola salida por suerte una sola salida que es asociarnos no tenemos otra herramienta las personas que venimos de agarra que no tenemos 5 millones de dólares en el banco o nos asociamos o nos cuadramos pero no tenemos otra opción entonces bueno por eso empezamos a trabajar y por eso nosotros tenemos un gran compromiso con el cooperativo de trabajo pero no vemos que sea la única opción si otros piensan que su necesidad se va a resolver por una pyme un desarrollo o una sociedad o un emprendimiento familiar vamos y vamos a caminar juntos tenemos montones de objetivos comunes para seguir caminando que tipo de desarrollo va a estar en la hacienda y con que herramientas está usando nosotros pero nosotros básicamente bajamos tres productos digamos o cuatro cuatro uno que es el que más nos da de comer es una tecnología CRM libre que se llama Sugar CRM tenemos implementaciones tres implementaciones muy grandes de Sugar CRM dentro de entidades bancarias entonces como decimos nosotros el Sugar CRM digamos es que es un un producto que usamos mucho que conocemos muy bien además de hecho otra de las charlas que damos muchas veces es uno de los casos de éxito de Sugar esa implementación y una de las implementaciones grandes de Sugar CRM después trabajamos mucho y cada vez más con Drupal que es un CMS libre con el cual hacemos los portales muchas de las tecnologías que desarrollamos y que además tenemos algunas cosas que nos podemos saccar somos la única empresa argentina que está en Drupal.org o sea somos los únicos argentinos que llegamos a nivel de marketplace de Drupal estamos reconocidos por la misma comunidad porque Drupal es justamente un software muy de comunidad y los otros dos hacemos desarrollos a medida pero como somos vagos en general no optamos por esa opción tratamos de encontrar alguna solución y adaptarla pero si hace falta desarrollamos con Python y si es Python Python más Flash o Diablo o PHP más Symfony y por último también desarrollamos en Python un framework de videojuegos que se llama Piles en Ging que está dentro de Wired a Linux y hacemos un jueguito con eso que se llama ID que es un juego de cooperativas digamos eso lo hacemos con Python entonces básicamente en esas cuatro cosas del negocio ahora el miércoles pasado firmamos un convenio con el Ministerio de Ciencia y Tecnología que se fundó el primer clúster de software libre donde después participamos y tenemos un proyecto para poder hacer un software de gestión de cooperativas de trabajo que es un software de gestión que hoy no existe digamos no hay ningún a nadie parece que le hemos interesado mucho porque nosotros la vamos a ocupar de que haya claro resulta digamos bueno la cuestión de performance de Python funcionar porque es un lenguaje interpretado ahora la respuesta a eso es que sale más la hora del programador o la hora del procesador cuando a nosotros a nosotros nos sale más la hora del programador por ende preferimos correr nuestros softwares en equipos más grandes que hacerlo con lenguajes más complejos que impliquen más tiempo de desarrollo ese es básicamente el trade-off que es ese económico y también hay otra parte que es la felicidad de trabajar con Python que es un lenguaje muy expresivo natural etcétera etcétera muy flexible que permite varios paradigmas de programación etcétera pero más allá de eso en el tiempo de desarrollo hoy es el coche de batalla de hecho hace poquito se publicaron 18 veces desarrollaron software que tiene una vida útil de 8 meses entonces el tiempo de desarrollo es la variable y con Python encontramos un lenguaje donde ese tiempo de desarrollo se aprieta es verdad probablemente para correr el mismo software en Java o hecho en C más más necesitaríamos una computadora más chiquita ¿qué no? ahí de verdad anda malete si anda malete no hay manera de hacer que los pollos botellas no sean tan con pollos botellas se puede escribirse en line en Python o sea si vos tenés una función crítica son maneras de optimizar un software en Python pero para nosotros que creemos que de hecho las personas están primero el tiempo de la persona es más importante que el tiempo que se hace salvo que sea un proyecto muy puntual donde la performance sea lo primero entonces ahí podríamos rever eso pero sí por eso elegimos eso el lenguaje ¿cómo se relaciona o sea o cómo se acerca la cooperativa nuevos la gente nueva digamos ustedes por ejemplo necesitan gente sacan lo mejor si nosotros nosotros cuando ahora desde hace bastante tiempo que no hace un año y tanto que no incorporamos nuevos socios y hace tres años que no se van a algo esto también es un importante indicador de hoy el mercado de tecnología todas las empresas se quejan de la alta rotación del personal y de que los recursos se les van entre las empresas bueno en las cooperativas eso se minimiza la gente se queda y nos quedamos estamos peleando todos juntos digamos o no cuando hicimos incorporar nuevos socios y salimos en la búsqueda de en general en la lista de comunidad etcétera hacer el llamado de nuevos socios y fuimos descubriendo nuestra manera de incorporar nuestros socios al principio teníamos la lógica porque veníamos de otro mundo no conocíamos de este mundo de las cooperativas y les buscábamos al mejor perfil no pero este mirá este es un kernel hacker nos tiene arreglar y duraba 15 minutos en la cooperativa porque su preocupación su formación cooperativa era nula entonces fuimos jurando obviamente que hacen falta unos skills mínimos para poder incorporarse a la cooperativa pero para nosotros cada vez más es importante y creemos fuerte que los valores cooperativos son difíciles de adquirir el conocimiento técnico es bastante más simple entonces primero que sean cooperativistas y después si se tienen que formar dentro de la cooperativa un rato en el área técnica no hay problema y a partir de que cambiamos esa lógica la incorporación es que no se forma nadie igual en función de esta lógica de crecimiento que también la cooperativa de trabajo vuelven en crisis ser más grande no significa nada no significa ninguna ventaja para la cooperativa de trabajo al revés probablemente se les implique más dolores de cabeza ¿por qué? porque nosotros no ganamos no hay patrón que gane un pedacito más por cada uno de los compañeros que van a laburar no hay entonces si el 100 o ser 100.000 en la cooperativa va a dar lo mismo si todos trabajamos con la entidad de hoy entonces nosotros hace un año y medio atrás un poquito más dijimos la cooperativa no crece más no creemos nosotros creemos no creemos en cooperativas de cientos sino en cooperativas de decenas ¿por qué? porque donde vos corres a todos podés juntar a todos de una manera más o menos simple no podemos sentar discutir sabés que el otro lo que está haciendo o lo que no está haciendo en una organización es muy gratis eso se empieza a diluir se despersonaliza para cada uno que hace un numerito entonces el puesto 8 no hizo su trabajo no, eso no queremos entonces dijimos apostemos a la federación y ahí es donde empezamos a trabajar con la federación que hoy es una realidad de la cual participan 18 cooperativas en todo el país pensamos en vez de una de 100 10 de 10 entonces cuando se acercan personas hoy a que es cop a decir me quiero incorporar no, no te incorporas en el cop hagamos una competencia y el tema de otro problema si, si, si como reparte la plata como se reparte la plata primero yo te lo voy a contestar pero lo primero que te voy a decir es que si yo fuese el dueño de Oracle no me lo preguntarías ¿no es cierto? no, ya está clara la ecuación no, no está clara pero porque yo te voy a contestar que en GECOP por ejemplo en GECOP nosotros ponemos un precio de hora y repartimos en función de la cantidad de horas que trabajan con los compañeros igualitario para todos hagan el trabajo que hagan y a eso la diferencia que hacemos es que esa obra vale un 1% más por año trabajado en la cooperativa por ejemplo los más viejitos cobramos un poquitito más que los más nuevos por ejemplo hoy no hay pero lo que más podría haber es uno que cobra el 6% más que así de esa manera y de esa manera proyectamos somos 12 personas la obra vale tanto necesitamos tanto por mes por el tiempo de cometerla ahora tanto el costo de la cooperativa porque cualquier organización tiene un costo propio aunque no tenga fin de lucro la cooperativa tener los paqueles prendidos los contadores etcétera etcétera ellos tienen un costo la oficina etcétera etcétera costo fiscal costo financiero todo lo que es una empresa pero lo manejamos de esa manera hay otros cooperativas que no tienen esa política que tienen perfiles como que son más parecidos a ellos a la industria tienen perfiles programador senior semi-senior junior administrador junior y senior y ponen valor para distintas zonas entonces el programador senior gana el doble que el programador junior nosotros no creemos de esa manera pero también es posible de hacer y es posible de complejizar la ecuación mucho más con evaluación de los compañeros auto-evaluación de productividad para que se puede complejizar pero yo cuesta una de nuestras quede demasiado simple y no quiero que quede como la que nosotros salió tanto o la que nos sirve a nosotros el traje a medida pero ahí a otro le sigo otra otra tengo una duda la cooperativa de servicio vos sos asociado tenés un voto cuando sos asociado al servicio si ahora estructuralmente la fuerza de trabajo tiene una gestión como funcional el jefe del empleado no tiene en una cooperativa de servicio si en una cooperativa de servicio es lo mismo tienes tu jefe y los empleados adentro de la cooperativa de servicio los empleados se manejan en una pirámide igual que en una empresa privada tenés el gerente de la cooperativa los gerentes seccionales los jefes los que laburan te esa es como se organiza la cooperativa de servicio la cooperativa de trabajo hay distintos roles si claro que hay distintos roles no no todos hacemos lo mismo si todos hacemos todo dejamos de ser efectivos para hacer nada tenemos que también entender que para afuera somos una empresa por eso tenemos que ser vender a precios competitivos entregar el tiempo y forma o sea tenemos responsabilidades algunas obligadas y otras obligatorias digamos no sé si yo vendería el tiempo de la cooperativa al precio que lo vendíamos pero es el precio mercado y eso no podemos afalar por ahí si algún día se fuese un todo cooperativa por ahí nos sentamos a conversar distinto y podríamos pensar en otra manera de organizarnos bueno muchas gracias espero que haya más cooperativas gracias aplausos